Fianza, ¿cómo estás? Al contrario, Tocayo, gracias a ti. Me da mucho gusto verte. Y lo primero que tengo que preguntar es, ¿cómo estás tú? Bien, bien, estoy bien. Pasando momentos complicados, pero afortunadamente bien. Vamos por partes. Lo primero que tengo que preguntar es, ¿por qué luego de 10 años de una relación con Geraldine, si lo quieres platicar, digo, ¿por qué? Pues también un divorcio es algo bastante íntimo y todavía tiene que estar dando explicaciones a los medios de comunicación como por qué, pero ¿por qué están divorciando? Mira, aquí creo que accedí a hablar contigo, Tocayo, en primer lugar por el cariño y por el respeto que tengo. Muchísimas gracias. Sí, es importante aclarar mi punto de vista acerca de que una relación es de dos. Mucha gente habla, mucha gente juzga, mucha gente opina, pero realmente lo que pasa dentro de una puerta y en un matrimonio es únicamente de dos personas. Lo que sí te puedo decir es que Geraldine es una gran mujer, Geraldine es una mujer que es una gran madre, una mujer que ha aguantado muchas cosas, que al principio de mi relación, yo entré a esa relación con mucha inmadurez, cometí muchos errores, eso lo acepto, lo acepto abiertamente. ¿Infidelidades? Infidelidades, errores, siempre he sido un buen hombre, me considero siempre he sido el mejor de los padres, mis hijas son lo más preciado para mí. Sí, está preciado. Pero, gracias. Pero sí, errores que se fueron acumulando hasta un punto en donde, desgraciadamente, con todos los chismes, dimes, diretes, con toda la delicadeza de lo que sucedió desde esa portada, esa famosa portada de la cargada. Era una relación en donde, desgraciadamente, se empezó a ser complicada, se empezó a ser difícil. Cuando una relación se fractura, cuando en una relación ya no hay confianza, cuando en una relación ya no hay muchas cosas, es bien difícil y se vuelve destructivo para todos. ¿Te corrió la casa? ¿Es verdad eso? No, no, no fue de mutuo acuerdo, no me corrió la casa, sí hubo discusiones. Entonces, aquí también es importante aclarar algo, Gustavo. Eso de lo que salió este martes en esta revista, creo que es importante para mí aclarar y destacar que no se le puede creer a una publicación en donde es muy fácil manipular los mensajes, es muy fácil manipular un mensaje de WhatsApp, es muy fácil manipular una fotografía. Ya es hora de hacer periodismo como tú, eres un periodista realmente, de verdad. Periodismo. Adjetivo y no destructivo. Para empezar, algo tan puntual como en los mensajes, Geraldine se refiere a mí como Gabo. Sí. Y sabe que a mí me choca que me digan, Gabo, no me gusta. Y me dicen, Gabo, nada más en el trabajo. Geraldine jamás se refiriría a mí como Gabo. Ahí, con ese simple hecho, ya sabes que es un mensaje que es totalmente falso. Geraldine no le pidió a Marjorie que me hicieran a mí ninguna prueba de nada. O sea, no es cierto lo que es cierto. ¿Ellas dos no han hablado? Ellas dos no han hablado. Según yo tengo entendido, no han hablado. No tendrían por qué hablar, porque aparte esto ya sucedió hace mucho tiempo atrás. Te lo tengo que preguntar frontalmente. ¿Tuviste sexo con Mario Edson? Sexo con Mario Edson jamás. Jamás ni siquiera le di un solo beso. Jamás. Fue una cargada en donde se ve el bikini. Si ustedes ven, por ejemplo, las luchas, ven que hay cargadas así. Si fuera, a lo mejor, en otro lugar y Mario no hubiera estado en bikini, no se hubiera causado el alboroto que se causó. Fueron unas fotos muy sugestivas, sí. Pero te repito, de eso a que yo haya tenido relaciones sexuales con la señora Mario Edson, lo niego categóricamente. Jamás ni siquiera la toqué. Si tú crees que yo hubiera estado teniendo relaciones o como dice en la revista, que la acepté a Gerardín, que yo me acosté con ella más de dos veces, ¿ustedes creen que yo hubiera estado así de tranquilo jugando en la playa con ella? No soy tan tonto, señor. Oye, ahora, tu matrimonio venía, entiendo, por problemas, crisis, y más como cualquier matrimonio. ¿Esa fotografía fue lo que le dio al trazo a tu matrimonio porque se perde la confianza, Gabriel? Pues mira, creo que sí, como te digo, veníamos cargando un bagaje importante en nuestra relación. Yo de verdad, Gerardín es una gran mujer que ha aguantado mucho y que ha estado al pie del cañón. Pero sí, definitivamente, pues son cosas que van llenando el vaso, ¿no? Si de por sí un matrimonio, como dices, la puerta cerrada es algo complicado, es muy complejo, pues el matrimonio no es fácil de llevar. Ahora, échale más leña al fuego con la cuestión pública. Es bien difícil. Y no porque no me haya creído, eso lo dejo muy claro, sino por poner a mi familia en esa postura, en esa posición, de ser, ahora sí que un blanco muy criticable, muy fácil. Y de ataques, ¿no? De ataques, de juicios, de gente que habla, de dimes y diretes. Evidentemente la entiendo. ¿Por qué no te haces un examen de ADN? Que me lo hagan. Que me lo hagan. ¿Estás dispuesto a hacerte un examen de ADN junto a Matías? Por supuesto que sí, porque no tengo nada, absolutamente nada que esconder. Y yo te lo puse en el Twitter que te mandé. A las pruebas me remito. No quiero decirte, exijo que me haga una prueba de ADN porque entonces el día de mañana van a decir, Gabriel exige una prueba de ADN porque sí es el padre. No. Yo estoy dispuesto, estaría totalmente dispuesto a hacerme la prueba de ADN porque no tengo absolutamente nada que esconder. A las pruebas me remito, Gustavo Adolfo. A las pruebas me remito. Y como te dije también en el Twitter, el tiempo me va a dar la razón. Ahora, ¿por qué hay duda? Si Julián todo el tiempo, Julián todo el tiempo ha aceptado que Matías es su hijo y yo todo el tiempo lo he negado porque sé que no es cierto. ¿Dónde está el punto donde la gente no lo cree? ¿Por qué? Ahora, que ellos se han metido en una cuestión legal muy compleja, ese es su problema. Claro. Pero tú no tienes nada que ver ahí. Yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, que si Julián pidió la anulación de paternidad para que se acelara el proceso de ADN, para que entonces ver la cuestión de la pensión alimenticia, todo ese tema es un tema que es totalmente ajeno a mí. No tuve absolutamente nada, nada que ver con la señora Marguerio Sousa, jamás. Y mucho menos, ese hijo es mío. Pero para nada. Yo soy papá. Tú eres papá. Sí. La gente sabe y la que no, yo perdí a mi madre muy bien. ¿Tú crees que yo soy la clase de hombre de que si yo tuviera cualquier duda, yo me haría güey? No. Para nada. Tengo la certeza porque no hubo nada. Irina Baeva. Acaba de aparecer en el escenario Irina Baeva. ¿Tú crees que ella también? Creo que aquí se están tratando de encontrar culpables. Aquí Irina Baeva no tiene ni tuvo nada que ver en mi separación con Geraldine y no hay ninguna tercera persona. Ese no fue el motivo de mi separación y ha sido el motivo de mi separación. ¿Y no hablas con nadie tú? No. No. Y te digo, la razón es esa, Gustavo. La razón es esa. La razón es que ya veníamos cargando muchos problemas, muchas cosas complicadas. Que lo intentamos, que Geraldine, te digo y te repite, es una gran mujer y es una mujer que estuvo al pie del cañón, pero que finalmente creo que por salud de todos fue lo mejor. Y ahora, yo te, y le digo a la gente, gracias a todo el público de verdad por su preocupación. Gracias por el cariño, gracias a toda la gente también que nos ha criticado y que se ha metido si quiere. Pero finalmente te repito, a ti te afecta, te ganas, pierdes, te quita, te quita el sueño si yo me divorcio o no. A ustedes, público, gracias por el cariño, pero les quita el sueño, les afecta, les pega en su vida, ganan o pierden si me divorcio o no. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, por favor, déjenos, por favor, solucionar esto para poder llegar a los mejores términos amigables en todos los aspectos por el bien de todos y por el bien de nuestras hijas, sobre todo. Son momentos complicados, son momentos difíciles, pero que finalmente también, y como cierro la entrevista como empecé, Gustavo, es difícil un divorcio, es complicado, es un duelo hasta cierto punto, pero no es una cosa que no pase en la vida, son cosas que suceden en la vida. Gracias a Dios hay vida, hay salud, tenemos dos brazos, dos piernas, hay cosas mucho peores en la vida por las cuales preocuparse. Mis hijas siempre van a estar bien porque yo soy el mejor de los papás y yo voy a estar ahí siempre y las dejo con departamento, con coche, con nanas, con pensión alimenticia, no las voy a proteger en lo más mínimo. Gabriel Soto, gracias. Hasta siempre, Gabriel. Gracias. 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 Gracias.